Buenas tardes amigos de Mundo Holístico, bienvenidos, gracias por sintonizarnos a través de www.planeta2013.com, pues como todos los miércoles estamos una vez más con ustedes y el día de hoy pues bueno lo prometido es deuda se dice y la vez anterior pues les compartimos una entrevista que se grabó en la Casa de Cultura de Catepec y ahora ya tenemos aquí en vivo ya todo color a las personas, bueno nos van a venir dos, nos va a faltar un hermano que a lo mejor él viene después, pero bueno ahorita ya está aquí en el estudio, Mictlán Cateo Cuauhtlinchan que muchísima gente lo conoce aquí y en otros lugares del planeta y de más allá, porque pues bueno ya va a platicar con ustedes, bienvenido Mictlán Cateo Cuauhtlinchan Sí, porque también tú muchísimos años has tenido transmitido desde aquí. Así es exactamente, sí nos aventamos cinco añitos con el programa Espejo de Occidiana y que en algún momento vamos a volver a retomar. Sí, los extrañamos porque comparten muchísimas enseñanzas para nuestro beneficio personal, cada uno podemos ser nuestro propio cuidador. Debemos de ser nosotros los responsables de nuestros actos en todos los sentidos y sobre todo el de mantener nuestra salud, nuestra forma de vida, es el reflejo de quiénes somos. Sí, y esa es la escuela de nuestra artesca tipo Cayo, que tiene tanto enseñanza tan sabia y pues bueno, la invitación aquí es principalmente para darles a conocer, aunque ya lo compartimos en la entrevista que se grabó, pues los nuevos movimientos que hubo en la estructura de la cocina tradicional de Escatlipoca y pues nos desconcertó a mucha gente que aunque ya sabíamos, en mi caso yo ya sabía, pero yo dije, como que lo sentí de sopetón, porque así las cosas, decía mi abuelita, las cosas se hacen o no se hacen, entonces se planearon, se decidió un seguimiento y fue muy rápido, se concretó, bueno para uno diríamos muy rápido, pero lo que lleva el tiempo. Mi clan en Jecateo Pautrichan entregó, digamos, su cargo de portador de la palabra de la Continua Tradición Escatlipoca en el marco del 26 aniversario de la… De la Apertura Pública de la Continua Tradición Escatlipoca. De la Apertura Pública. Esto es bien importante de aclarar, porque nosotros hemos existido durante muchas generaciones, pero al menos durante 13 generaciones, de 1521 a 1989, nos mantuvimos ocultos. A la treciava generación, que es a la que yo pertenezco, pues nos tocó hacer la apertura, y pues ese trabajo que nos dedicaron, que nos pidieron el Consejo Supremo, la gente mayor, el Consejo Mayor también, pues nos dicen, ahora les toca a ustedes abrir, pues tuvimos que hacerlo hace 26 años. Entonces, en ese momento, ese trabajo de apertura, es lo que estamos celebrando hasta el momento, son 26 años, en la cuenta mexicana, para nosotros son dos Tlalpilis, un Tlalpili equivale a 13 años, y al mismo tiempo sería un Tlacochumolpili, o sea, la mitad de una cuenta de 52 años. Y entonces, ese fue el momento en el que hicimos esta celebración, esta ceremonia, y el cambio de cargos. Sí, hubo ese cambio de cargos, y bueno, ya nos compartiste el porqué, o el porqué, primero dije las preguntas, bueno, ¿por qué lo hizo? Ya nos lo explicaste en la entrevista anterior, para nuestros amigos que está en YouTube, luego está en la página de Mundo Holístico también, y le hemos compartido la página de Miquelán y Cagatecoatrincha, ni de Quecholicoatrincha, ni de la Continua Tradición Tlaxcatlipoca. Las personas que todavía no están tan cercanas a la tradición, porque bueno, porque viven en otros lugares, porque igual no les llega la información, pero me preguntan, ¿son los negros? ¿Por qué de negro? ¿Por qué? Incluso han llegado a decir, ay, esos son como de la oscuridad, ¿no? ¿Podrías tú, por favor, explicarnos ante las cámaras, toda esa magia que hay en la tradición tlaxcatlipoca, pero es esa magia de la sabiduría. Gracias. Cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo como aprendices, como aspirantes, vamos a empezar con como aspirantes aprendices, como aspirantes aprendices, entonces vestimos así, blanco con negro, y somos aspirantes aprendices. Después, cuando ya eres aprendiz, bueno, vistes de blanco con negro y una cinta roja. Y posteriormente, cuando ya eres un practicante de ese conocimiento, entonces ya vistes de negro. Y después, bueno, vienen algunos símbolos que se van agregando en diferentes colores. Primero es el blanco, luego el rojo, luego el azul, y luego finalmente el amarillo, el negro y el amarillo. Y al final de todo ese proceso en el que vestiste muchos años de negro, vuelves a ser un simple aspirante aprendiz, que es lo que soy yo en este ambiente. Y es ahorita este nuevo ciclo que tú, por eso ahora, ya ahorita ya no traes de negro. Ya no estoy de negro completamente, el cabello que tuve, pues ya se fue tan bien. En ese sentido, pues bueno, es desprenderse de muchas cosas, de insignias, que a final de cuentas, pues no son nada. O sea, si vistes de negro, de verde, de anaranjado, de amarillo, de cualquier color, si traes greña, si no traes greña, ¿hay diferencia en lo que traes actualmente? Pues no, es el proceso que uno trae, o el camino al lado. Exactamente, exactamente. Entonces uno es el que tiene que confrontarse con uno mismo, en el sentido de que quién soy verdaderamente yo, pues para eso es el espejo. Y para eso pasa uno por ese espejo durante un determinado tiempo y va uno tratando de entenderse a uno. No hay una persona en mi planeta que pueda decir, ay, yo ya me sé completamente y sé todo en el universo. No lo creo, o sea, dudaría yo. Y he dudado de los que me lo han dicho, ¿no? Porque ha habido algunos que me han comentado, así que son hasta Dios, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que se crea en eso, ¿no? Pero en realidad nosotros como seres humanos, el color negro lo planteamos como nuestra ignorancia, la incapacidad de poder ver más adelante. Y entonces con esa incapacidad de poder ver más adelante, es el Nishkimili, que es el que estamos vendados de los ojos, el que no podemos encontrar la salida por los caminos que queremos. Y bueno, pues en ese es el quehacer de la gente que practica la tradición toscatipoca, verse a su propio espejo y a su vez tratar de aceptar la posición que tiene uno como ignorante y ese es el negro. Sí, y ese es el negro que además es muy elegante. Es muy elegante. Mictlan, ese cargo que tuviste, que entregaste en la ceremonia de 26 años, y que portador de la palabra, pues bueno, ahora ya lo entregas y a ti se te da otro cargo. ¿Nos podrías explicar a las personas de qué, ahora en qué va a consistir? Mi cargo no es tanto público en esta ocasión. Dejé de ser el portador de la palabra de la continua tradición toscatipoca, que fundamentalmente transmite, quien porta ese puesto, transmite el sentimiento, las decisiones y el camino que está tomando la comunidad de la continua tradición toscatipoca a través de la ordenanza directa del Consejo Supremo, del Consejo Mayor, del Consejo de Adultos, del Consejo de Jóvenes y en esos consejos también divididos tanto del Consejo de Hombres como del Consejo de Mujeres. Y a final de cuentas, el portador de la palabra es un servidor. Es un portador. Es un portador, no es el ordenador. No es el que tiene la última palabra. No, puede tener un voto de calidad, y ese voto de calidad va a depender de ciertos elementos, porque a final de cuentas es el ejecutivo. Entonces, si se le encarga que construya una casa, por decirlo de alguna manera, pues él puede dar las decisiones de qué hacer, cómo hacerlo, etc. Y tiene que agenciarse de los elementos y los recursos adecuados, y para eso es el Siguacóhuac, la persona que es el administrador, de acercarle los elementos necesarios para que se pueda construir. Y él puede dar la orientación, la dirección a la gente que lo está haciendo. Eso es, y si en ese momento falta un ladrillo y dice, bueno, vamos a sustituirlo por una piedra o por otra cosa, él ya lo decide en ese momento. El chiste es de que termine el objetivo. En ese caso, pues sí tiene cierta capacidad ejecutiva, igual que el Siguacóhuac. Muy bien, qué interesante. Ahorita nos vamos a hacer un corte y ahorita ya continuamos, porque además ya llegó el otro invitado, para darle seguimiento a todas nuestras dudas.